al Congreso. Esta iniciativa de ley pretende prohibir el matrimonio igualitario, entiéndase, el matrimonio entre personas del mismo sexo, Axel y don Carlitos. Esta ley se llama ley para la protección de la vida y la familia. Aquí vemos imágenes de esta conferencia de prensa en la cual fue presentado. Se lee textualmente en esta ley, dice, se prohíben programas de diversidad sexual o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad es una propuesta que aparte, que también es contra el aborto, pero aparte le agregan al código civil que está prohibido el matrimonio homosexual. Y claro, esto en las redes sociales ha causado bastante furor, Axel. Bueno, definitivamente creo que nuestra sociedad como tal no está preparada para situaciones similares, por esa razón son los rechazos. Pero si ya están pasando, Axel. Pero no, yo te digo, la sociedad en general no acepta esas clases de situaciones por esa razón se dan a esta clase de iniciativas. Obviamente, si viviéramos en otro continente en el cual son más abiertos a otras culturas, a otras situaciones, obviamente se aceptaría. Claro. Pero aquí en Guatemala aún existen muchos paradigmas. ¿No crees tú que este tipo de iniciativas de ley lo único que hacen es que no avance la... es dividir a la sociedad? Yo creo que tú más te estás refiriendo, Axel, a la sociedad guatemalteca, porque nosotros no estamos acostumbrados. Claro, claro, como región. Nosotros todavía somos bastante conservadores. Pero ¿ayudará este tipo de ley a hacer una mejor sociedad, a hacer una sociedad más unida, donde todos tengamos los mismos derechos? No, definitivamente no. Claro, existen derechos, derechos para, obviamente, para diferentes géneros de la sociedad guatemalteca, del mundo, y obviamente, pues, también existen comunidades constituidas ya en nuestro país, en pro y en derechos de la diversidad sexual. Lamentablemente, para los legisladores, en este caso, para los diputados, pues, no es de interés. Lamentablemente, ellos deciden por un país que está dividido, y está dividido en muchas facetas. Obviamente, esta es una de ellas, el no aceptar a las personas como tal. Claro, y fíjate que en las redes sociales, el Twitter del diputado poniente, le han estado el escribiendo. Criticando, obviamente. Además de criticando, le han estado posteando imágenes de arcoiris, imágenes de personas homosexuales besando, porque, bueno, pues, ha sido una reacción totalmente diferente ante esta, pues, esta iniciativa de ley que fue propuesta hoy, que, como te digo, y llama atención el título, porque es ley para la protección de la vida y la familia. Entonces, bajo ese argumento, es que está presentando esta iniciativa de ley. Claro, claro. Entonces, yo insisto, yo insisto. Claro, y fíjate, te voy a mostrar. La situación sexual son situaciones en las cuales, pues, obviamente, en vez de avanzar, obviamente, estamos, pues, haciéndole un alto o haciendo una pausa en el proceso que se tiene como cultura, como sociedad. De hecho, hay que ponernos a pensar y poner como ejemplo otros países del mundo donde, pues, esto no es motivo de diferencias o de discordias o de polémicas y críticas, sino que son motivos para unificar más y poder de esa manera también evaluar que existe, así como los avances en la tecnología, también existen avances en la sociedad. Claro, y queremos conocer su opinión a nuestros televidentes, arroba TN23 Noticias. Estamos leyendo qué es lo que usted está escribiendo en las redes sociales. Y déjenme les leo el artículo 173 de esta propuesta de ley, que así sería reformado y se lo leo textualmente. Dice, la unión de hecho de un hombre y de una mujer así nacidos con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales. Siempre que exista hogar y la vida en común, se haya mantenido constantemente por más de tres años ante sus familiares y relaciones sociales. Lo que llama la atención es lo que viene abajo de esto, porque dice, se prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo. Y esto es lo que ha causado polémica, esto que dice aquí, y hay varios comentarios, por ejemplo, Juan Hassan dice, matrimonio igualitario ya, somos ciudadanos iguales, equidad e igualdad para todos y todas. Pero hay otros usuarios que también han cuestionado la ley. Patricia dice, si la figura del matrimonio gay no existe legalmente como tal, ¿cómo puede ser prohibida? Y esto llama bastante la atención porque no es legal el matrimonio homosexual en Guatemala. Y entonces, muchos usuarios de Twitter han dicho, es redundante intentar prohibir algo que no es legal. Bueno, y en Guatemala, pues, todavía esto, como decimos, es un tabú. Pero hay varios países en el mundo que ya están aprobando el matrimonio entre personas de ambos sexos. Claro, la mayoría son europeos. Veamos esta nota. La unión entre personas del mismo sexo es algo que continúa generando controversia. Pues, aunque algunos lo aceptan, algunos más aún muestran su total rechazo a esa situación. Sin embargo, hasta el momento suman más de una veintena de países alrededor del mundo que han legalizado la unión civil. El primer país en hacerlo fue Holanda, en septiembre del año 2000, misma que entró en vigencia en mayo del 2001. Posterior a ello, le siguieron otros países. Pero a nivel latinoamericano, el primer país en hacerlo fue Argentina. Entre los países que conforman la lista de los que ya han aprobado el matrimonio homosexual, se encuentran Brasil y Colombia. Estados Unidos, en donde después de una verdadera batalla legal, se logró su aprobación, pese a parecer un país con ciudadanos de una mente bastante abierta. Caso contrario a México, en donde también fue aprobado de manera mucho más factible, ello, pese al machismo que predomina. Gracias.